que el profesor principalmente se enfoque a cuál es el objetivo de aprendizaje y después de eso ayude al alumno lo apoye para que él mismo busque sus propios saberes en este rol del docente hay una oportunidad la oportunidad de dar libertad cognitiva al alumno hacer un lado del libro de texto los apuntes y las notas y las bibliografías sin decir alumno aquí estás estás en el mar te voy a enseñar a nadar y tú define hasta dónde quieres llegar no es cambiar ni la materia ni el curso sino cambiar la pedagogía la forma de fomentar el aprendizaje si yo enseño a investigar en mi materia de metodología investigación esto tiene que ser practicado en física química derecho etcétera porque el descubrimiento del conocimiento se da en todas las disciplinas en el rol de padres sería algo más sencillo pero al niño hay que enseñarle a que él busque la información a que se cuestione y decirle mira cuando tú recibas una información de un juguete pregúntate qué es si vas a aprender de él te vas a entretener solamente de él donde lo venden investiga revisa a través de el teléfono o de la computadora cuánto cuesta si de tal manera que el niño vaya desarrollando esas habilidades de búsqueda y de evaluación de la información decir lo que tú quieres este juguete que es rojo es cuadrado porque no revisas qué otros venden en el mercado es automáticamente al niño lo lleva a tomar una decisión si nosotros dejamos que el niño poco a poco vaya construyendo sus decisiones basado en la información ese niño va a ser un ciudadano independiente un ciudadano con capacidad crítica a la hora de recibir y de generar información que estamos aprendiendo que la virtualidad nos puede acercar a sistemas educativos o aprendizajes que de otra manera no habíamos visualizado o que nos negábamos a hacerlo y el beneficio que tenemos es que creo que ya estamos perdiendo el miedo o si le teníamos miedo de tomar nos nos aventaron nos empujaron y estamos dentro de él y ahora estamos aprendiendo a hacerlo creo que lo que nos queda es ahora buscar que esta virtualización esta distancia en línea que tenemos sacarle el mayor provecho y definir nuevas estructuras y nuevos modelos de aprendizaje